porque todavía quedan muchos en los centros, siempre a la mañana y por la tarde, con todos los trabajadores de la salud de las salas de atención primaria. Y también sumamos desde la primera noche de la Gran Crescida, donde acá en la plaza había 500 personas que también necesitaban asistencia. Y ahí contamos con el hospital de Salto, con la ambulancia. Así que a esa recorrida también sumamos a la mañana y a la tarde la ambulancia acá en la plaza. Con un gran botiquín, o sea que cualquier necesidad del momento estaba provista ahí y si alguna medicación o algún paciente que no pudo retirarla por la inundación porque le llevó todo, entonces íbamos al hospital, a la guardia y contábamos con eso por algún caso crónico. Así que bueno, dentro de todo el caos y todo el gran trabajo, bastante organizado y ordenado. Bueno, doctor, hablar de gente que tuvo que salir y que a lo mejor tiene una enfermedad crónica y que a lo mejor perdió todos esos medicamentos. ¿Está el hospital en situación de poder brindárselos? Sí, obvio, eso. Buen día primero. Sí, obvio, eso nosotros, bueno, prestamos la colaboración que nos corresponde ayudando y dándole una mano a lo que es el APS, lo que sería el manejo abanina. Entonces la intención es acercarnos en el primer momento dentro de lo que es una ambulancia, con botiquín, reforzando las guardias, tratando de mantener la medicación día a día de aquellos pacientes crónicos, ya sea el diabético, el hipertenso, el asmático, el chico que necesita un tratamiento y reforzando lo que son las atenciones del consultorio externo, como pueden ser, no sé, el caso de hoy a la mañana, otorrinolaringología, obstetricia, que son cosas que siguen marchando a la par de todo esto. Ahora estamos abocados, después de este fin de semana largo y de mucha agua, a llegar ahora a lo que es la vuelta a casa, que es el segundo tiempo de la inundación, donde días con mucho calor como el de hoy empezamos a tener la falta de, no solamente la falta de iluminación o de luz o de energía, cosa que eso te va a llevar a tener trastorno para poder conservar la comida, el calor mismo va a hacer que puluren y empiecen a aparecer insectos, entonces empezamos con esa segunda etapa de tratamiento y alertar a la guardia para que los casos ya sean de diarrea, de fiebre, de vómitos, empecemos a tratarlos, a estudiarlo y a alguna manera sostener lo que nos puede llegar a pasar. Esperemos que no, pero bueno, viste. Sí, por supuesto. Acá abro matología, ya están trabajando en la desinfección de hogares, así que la gente, nosotros también alertamos cómo hacer esa desinfección. Nos ayudan también de Región Sanitaria Cuarta, hoy vinieron, ayer también, y del sistema de emergencias, del CIES también. Así que bueno, nos sentimos acompañados. Sí, creo que, disculpame, creo que también hay que resaltar la buena predisposición en estas cosas de la región, la buena predisposición de lo que es el CIES, la buena predisposición de lo que es emergencia provincial, y la buena predisposición de liberarnos para trabajar con la formación de un COE con la doctora Vanina de la mano de lo que es la Intendencia, ¿no? Si no tuviésemos la libertad de poder crearlo, es muy difícil, viste, o sea, condicionado en este tipo de actividad, en esta situación, trabajar condicionado es muy difícil. El hecho de poder tener libertades para poder trabajar, está bueno. ¿Pasaría dónde tiene que recurrir algún paciente que a lo mejor no está bien, tiene algún síntoma? Si puede, disculpe, ahí está, si puede llegar a la guardia sería interesante porque nosotros, está alertada la guardia para ir captando los casos que puedan ocurrir, sencillo, fiebre, diarrea y vómitos, son los casos que nosotros necesitamos captar, testear y saber, y de alguna manera poder tratarlo. ¿Por qué? Porque decía recién, las cadenas de frío se cortaron, porque no hay energía, porque empiezan a aparecer mosquitos, porque empiezan a aparecer las lauchitas que normalmente pueden andar en cualquier lado, bueno, por hoy, viste, empiezan a pulular todo ese tipo de patologías que realmente a nosotros nos asustan y nos espantan en lo que es la vuelta a casa. ¿Centralizar entonces en el... No, no, esto te quería decir que las salas de atención primaria siguen trabajando, la sala de trocha que fue la afectada, están limpiando y ya empezamos a trabajar también, y los centros evacuados los seguimos recorriendo porque todavía queda mucha gente, así que mañana y tarde seguimos pasando. Y otra cosa, el SIC también permaneció abierto todo el fin de semana, un poco de referencia para el barrio Molino, que ha estado desprotegido en otras oportunidades, así que ahora todos los trabajadores del SIC, mañana y tarde estuvieron ahí como referencia para... ...algo más que es la asistencia psicológica, nosotros hemos, desde hace un par de semanas, reforzado las guardias de salud mental y las chicas, las profesionales de psicología, no tienen problemas, han doblado su esfuerzo para poder sostener a aquellos que necesiten una consulta, y que a esta altura también es importante. ¿Listo? ¡Gracias!